¡Vamos allá! Vale, voy a volar. ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Tienes que hacer que salga! ¿Quieres que...? ¿Qué? Eres un genio. Lo sé. ¿Qué he dicho? ¡Espera, espera, espera, Jaime! ¿Y sabías lo que le iba a pasar a mi hermano cuando le encasquetaste esa cosa destruye mundos? Se llama el escarabajo. No sabía que se activaría. Tiene que elegirte. ¿Y qué hay que hacer para que deje de elegirme? Portador adquirido. ¿Quién ha dicho eso? Comprobación de sistemas en 3, 2, 1. ¡Para, para, para! Reacción desmedida del portador. ¿Desmedida? ¡Me has secuestrado! Amenaza aproximándose. Acabando protección del portador. Amenaza neutralizada. ¡Lo siento! ¿Qué crees que hará el gobierno cuando sepan que un chaval tiene ese tipo de tecnología militar? Vamos a cambiar el mundo con el poder del escarabajo. Me pertenece a mí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se ha cabreado. ¡Escúchame! ¡Te has equivocado de tío! ¡Yo no soy nadie! ¡Te lo juro! ¡Había que proteger el mundo! Tengo un arsenal a mi disposición. ¡Lo que sea! ¡Mira y aprende, Jaime! Puedo crear cualquier arma. ¿Qué imagines? Esto es otra cosa. ¡Sí! El amor que sientes por tu familia te hace débil. Te equivocas. Mi familia es lo que me hace fuerte. Se me había olvidado lo horrible que es. Apuntad a la familia. Siento llegar tarde, mamá. Jaime. ¡Eres un superhéroe, cabrón! Blue Beetle. No me vendría mal este arsenal ahora mismo. Creía que no me lo pedirías nunca. ¡Ja, ja! ¡Cocorudo! ¡Deme chale, traje, 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 traje! ¡Dana! Deberíamos apartarnos.